Mire, aunque me muero de ganas de hacer equipo con un mono, el conejo de Pascua y un saco enorme de pudín, no paso nadie, me va a impedir volver con mi familia. Voy a bailar lambada con tu hígado, amigo. Yo me encargo. Tu familia va a ser tu perdición.